Hola, Yairi. Adelante. ¿Vivís acá? No, en la casa de un amigo que oficia de club para mucha gente. ¿Tenés alguna anécdota de cuando viviste acá? Viví solo acá y la anécdota que tengo es que me desmayé una vez porque se me cayó esta puerta en el pie. ¿Cuál sería la parte favorita de la casa? Mi parte favorita de la casa es el sillón verde. ¿Qué es lo que más te gusta de vivir en la ciudad? Me gusta mucho tener todo cerca, poder caminar, la bicicenda, andar en bicicleta. ¿Una cosa que sepas hacer y que nadie sepa? Finjo el estornudo. ¿Qué es lo que más te causa risa de vos? Mi neurosis. ¿Qué te hace enojar? La impuntualidad. ¿Te consideras coleccionista o acumulador de objetos? Acumulador. ¿Cuál sería tu favorito? Un huevo dorado que tengo en mi casa. ¿Y el más raro? Ese huevo dorado. ¿Cuál es tu mayor defecto? La ansiedad. ¿Sos adicto a algo? A la cama y a la comida. A orino. Uy, unas que de Japón que comen y hacen ruido masticando. ¿Algún límite al momento de generar contenido? No ofender a nadie. ¿Qué serie estás viendo ahora? Fleabag. ¿Cuál fue la primera película que te voló la cabeza? Casper. ¿Y alguna que te hizo llorar? Bailarina en la oscuridad. ¿Cuál es la mejor actuación que has visto hasta ahora? Difícil. ¿Si pudieras ser un personaje de Disney, cuál sería? Shrek. ¿Cuál es tu programa de televisión favorito de toda la vida? Poliladron. ¿A quién admirás? A mis amigos y amigas. ¿Con qué artista, vivo o muerto, te gustaría trabajar? Almodóvar. ¿Qué fue lo más difícil de hacer en Flora nos encantó la vida? Uy, terminarla. ¿Hoy Flora, mañana quién? Mañana mi madre. ¿A quién le pedís consejos? A mis mejores amigos. ¿Hasta ahora cuál ha sido el mejor día de tu vida? Todos los días son los mejores para mí.